Pero, por lo menos, pues, soy más vestida que gente en la cala, ¿qué te pasa? Sí, bueno. Sí, son estilos. Para mí, qué honor estar con estas mujeres maravillosas. Cuatro mujeres maravillosas, porque hoy día, poder femenino se apodera a la Quinta Vergara y también de le echarle la culpabilidad. Sí, sí. Tan radiante es toda, les digo el tiro. Así es. Hoy vamos a estar rindiendo un honor a las mujeres que han pasado por la Quinta Vergara porque ha sido toda una evolución. Yo sé lo que queremos conversar después con ustedes. Hoy con Tonka deseamos en la pauta. Ahora, creemos que Paulina marcó un ícono de cómo era el rol de la mujer antes y después de Paulina. Ahora vamos a conversar. Vamos a estar revisando, además, toda la parrilla de hoy, que también es muy femenina. Y además que estuvieron ustedes presentes en festivales icónicos, en festivales que hasta el día de hoy recordamos como los mejores festivales de la historia. Hoy también lo hablamos en la pauta y ayer estuvo con nosotros María Luisa Godoy, que se está preparando para una nueva noche. Hablábamos de Cerro del Femenino, hablábamos de la transformación femenina y tantas cosas. Tenemos imágenes del recuerdo, queremos que nos cuenten su experiencia. Pero cortito, María Luisa, ¿cómo te sientes acá? Con una emoción enorme. Cuando escuché la canción, el telón del Festival de Vinja, se me apretó la guata. Y dije, ¡ay! Esta noche, esta noche salgo a la Quinta Vergara. ¿A ti te tocó con esta fanfarria? Sí, pues. ¿A ti también? También. Es la típica, ¿no? Sí. No, y se echa de menos. Además que cada vez que quieren recordar el Festival de Vinja ponen esta música, no ponen otra. Es que música junta el mar, pues, Paulina. Además, acuérdense que hay una de las máquinas que vamos a ver, porque les va a encantar. Está Julio Iglesias, está el Puma, está Miguel Bosé, está Camilo VI, está Casey and the Sunshine Band. Y quién está como animadora, María Olga Fernández, vamos a hablar de todo eso. Venía como la esclava Isaura. No, María Olga. Era la moda en ese momento, con el vestido del esclavo Isaura y el peinado que Pato Araya, que en pan descanse, me hizo igualita al esclavo. Me sentía, pero en Hollywood. María Olga, hoy se habla que ese es el festival, quizás el más importante que ha habido en la Quinta Vergara. En ese minuto, cuando estabas viviéndolo, ¿se sentía eso que fuera tan importante? Yo no sé, fíjate, yo creo que uno llega a Viña del Mar y se pone al servicio de hacer lo que los ejecutivos pretenden que tú hagas, que es presentar. El hecho de que me tocara la suerte de un dólar a 79. Estaba como a 35. 35, y que pudiesen haber pagado a esa constelación de estrellas, no es mérito más que de la suerte que tuve de haber entrado en Viña del Mar. Yo sé hasta cuánto le pagaron a Julio Iglesias, pero eso viene de Juve Mala. Ah, ¿lo tienes ese dato? Tú tienes todos los datos. Miguel Bosé, el Puma, Casey, Camilo Sesto. Camilo Sesto. Maravilloso. Y tú, Paulina, ¿te acuerdas cuando estabas leyendo noticias tú? Sí, yo leía noticias. Y te invitan a participar en el Festival de Viña. ¿Cómo viviste primero la invitación y si tú realmente sentiste nervios antes? Yo leía noticias y se acerca Patricia Guzmán, me llama a su oficina y me dice de la pata, Paulina, de producción me dicen que quieren que tú animes el Festival de Viña. ¿Tú lo harías? Yo tenía 22 años y le dije, sí, claro, ¿por qué no? 22. Pero no me tocan prensa, le dije. Ah, me dijo, ¿por qué? No, le dije yo, porque prensa en todos los canales es un mundo aparte. Y entonces, si tú te vas por el lado de la producción, te dicen, se puede desperfilar. Así es. Entonces, yo le dije, a mí no me van a quitar prensa porque a mí me gusta leer noticias y me gusta por este camino. Entonces, le dije, si no me quitan prensa, yo animo el festival. Y así lo hice. Una de las primeras de prensa que hizo el Festival de Viña y siguió haciendo perfectamente vía prensa. Bueno, como Soledad Oneto, a propósito, vamos a tener recuerdos de otras animadoras. Estamos viendo algunas imágenes. Por favor, dirección, a ver si nos ayuda para revisar tremendos momentos. Ay, esa, sí. Cuéntenos de esa imagen. Es Paulina junto a Antonio, 1983, Paulina. Oye, Antonio Badanes las acompañó a las dos, ¿no? Sí, pues. Porque yo, 29 años dicen que estuvo solo en la guitarra. Cuando todavía no tenía el pelito blanco. Les cuento algo, ya que la gala fue tan sustentable y de aprovecharlo. Bueno, yo con ese traje, con la falda, le hice el traje de madrina a mi mamá cuando se casó mi hermano. ¿Eres de Rubén? Para que tú veas. ¿Rubén Campos te vivía en esa época? No, 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 no. En el 83 yo me compré la ropa en una tienda en General Hall. Ah, ¿otro tiempo existió? ¿En serio? No, fui elegí cuatro, seis trajes. No había antes. No había esta cosa. Paulina, ¿y cómo viviste la experiencia? ¿Habían nervios o no? ¿Estaban frente al monstruo? Mira, me pasó una cosa súper loca. Porque la verdad que yo lo único que quería era hacer bien mi pega. Porque venía después de María Olga, que lo había hecho muy bien. Muy bien. Entonces era un desafío. A mí me conocían por la lectura de noticias, pero no por la animación. Como muy seria. Claro, del lado de producción. Entonces resulta que Antonio me dice, voy a salir yo solo y yo te voy a presentar. Entonces Antonio yo le dije yo, yo atrás para ir con micrófono, con cable. Y con cable ahí para atrás. Y yo te juro que estaba preparada para pasar un tren, no sé. Estaba ahí segura. No, estaba preparada para una no tan buena recepción. Yo dije, preferible es prepararse para lo malo que para lo bueno. Porque lo bueno así lo disfrutáis. Entonces estaba detrás y Antonio empieza, bueno, esta noche es importante el primer aplauso en Peña del Mar porque el cariño. Y la gente empezó, Paulina, Paulina. Y empezó a gritar toda la quinta a mi nombre. Entonces ahí me empezaron a temblar las cañuelas. Y Antonio dice, bueno, no vamos a hacer más esperar al público. Y me llama y salgo yo y te juro que ahí era... Impactada. Impatida, no. Y vi en la tercera fila a mi mamá. Y ahí fue todo. Ahí me bastó y me sobró con ver a mi vieja que estaba, pero... Y con mi hermano chico al lado. Paulina. No, Yamila, por favor. Quería preguntarte porque, bueno, María Olga que lo hizo tres años, si no me equivoco, lo que lo hizo increíble. Pero tú, Paulina, fuiste una rupturista de lo que fue las animaciones en el Festival de Viña. Tuviste mucho tiempo con Antonio. ¿Qué fue marcar ese cambio? ¿No antes y un después de Paulina Darín? Dicen todos en el festival. Yo no tengo conciencia exacta de haber dicho, yo voy a ir a romper y voy a generar un cambio. Sino que yo soy como soy y lo único que dije, déjeme hacer mi trabajo tranquila. Y quiero salir sola a presentar si no tengo por qué estar al lado de Antonio que está hablando él. ¿Para qué? Que se luzca él solo. Y cuando yo tenga que presentar salgo yo sola. Pero parece que eso no estaba como muy... No era como común, por decir algo. Siempre se veía la pareja. Yo me acuerdo de haber visto a María Olga Fernández. Yo estaba de público. Yo fui público de la Quinta Vergara desde los 11 hasta los 17 años. Teníamos plata solamente. ¿Tú de verdad eras de ahí, de la galería? La verdad que sí. ¡Espantámos plata con mis hermanos para ir el primero y el último día! Nada más. Entonces me acuerdo que no teníamos la posibilidad de ver en esas pantallas gigantes a los animadores. Entonces teníamos que llevar prismáticos, María Olga. Yo veía a María Olga con anteojo larga vista. Bueno, y yo vi a la Paulina con anteojo larga vista. Y yo también desde el escenario dije, ella va a ser animadora la próxima. Sí, María Olga. Justamente estamos revisando tus imágenes y tu experiencia. ¿Cómo la definirías? Esto fue en 1980. ¿Qué pasaba contigo? ¿Cuáles eran tus sueños, tus proyectos profesionales y personales cuando te tocó subirte a la Quinta Vergara? Yo tenía 11 o 12 años, muy parecido a lo de la Paulina, y en vez de ir a la playa me iba a la Quinta Vergara. Y no sé por qué, porque no tenía nada que ver con la farándula, nada que ver con nada. Y por qué me visualizaba en Viña del Mar. Y es una mecánica que tengo yo de que lo que yo quiero lograr lo visualizo y lo decreté y lo logré. Fue, como todo, muy impresionante porque cuando tú has estado, cuando tú haces los ensayos, cuando la Quinta está vacía, y de repente sales en la noche con esta Quinta llena, es un poco como el circo romano, es que esa sensación que se te viene todo encima, y por algún segundo tú dices, ¿qué pasa si me pifian? Gracias a Dios, fui y recibía con mucho cariño, y de ahí, debido al trabajo que hice, me imagino, y a la tendencia del tiempo, me tocó hacerlo tres años y tuve la gran suerte de hacerlo los tres muy buenos años. Y por eso estamos muy contentas de tenerlas a ustedes porque destacaron en su trabajo. Hoy pensamos cómo ha cambiado la televisión, cómo han cambiado las comunicaciones, que ni siquiera nos planteamos si hay diferencia entre el rol de un hombre y una mujer a la hora de animar un programa, encabezar desde el Festival de Viña a un franjeado, ya sea la tarde o un estelar. Pero en esos años era muy distinto. Yo creo que el terreno que se ganó fue por la personalidad de ustedes, más que porque hubo una estrategia de dirección o tras de comunicaciones o de un canal de televisión, no me equivoco. Absoluto, Tonka. Ahora, en el caso de la Paulina, la Paulina lo ha dicho, es más rupturista. Yo de verdad, que no es que sea sumisa, pero hasta ese momento el rol de la animadora era acompañar al animador y hacer tu trabajo bien hecho, que era presentar a los artistas. Y yo lo traté de hacer lo mejor posible. Nunca me planteé si Antonio hablaba más o si Antonio hablaba menos. Me pregunté nosotras. No. ¿Hablaba más o hablaba menos? Pero no me contestes ahora. Primero, Carmen, la pregunta ahí. Ahora. Dejarte la pregunta en el área chica. A ver, yo de verdad, yo conocí a Antonio de mucho antes. ¿Ya? Antonio era el pololo de la pía en ese momento, que era muy amiga de una hermana mía. Entonces, yo lo veía en mi casa. Parándula, María Olga. Después vas a comenzar. Es una broma. Entonces, yo me sentía amparada por Antonio. Nunca me sentí que Antonio... Siempre las pautas... Un buen partner. Un buen partner. Y siempre las pautas te las daba el director. En ese entonces, Felipe Pabé y después Sergio Risenberg. Y cada uno tenía que presentar a un artista. Y eso era inamovible. Inamovible. Ahora, yo prefería, a distinto de la Paulina, estar con Antonio en el escenario. Te da seguridad. Porque me da asusto que me pudiera pasar. Cuando te tocaban momentos difíciles, como la de la Gloria Gaynor... Yo estaba en el público. Estaba en el público. Y yo estaba... No, yo estaba prendiendo antorcha a la Gloria Gaynor. Y la Gloria Gaynor, no, apaga. Se va a quemar. Apaga fuego malo, malo, apaga. Apaga fuego malo. Yo entendí que te estaba prendiendo antorcha para decir que... Y tenía toda la razón, Paulina. Se podía haber quemado la quinta. Ante la misma experiencia, el mismo escenario, cada animador ha tenido una sensación distinta. Total. La ha vivido de una forma distinta. Por supuesto. Por eso nosotros fuimos a preguntarle a algunas de las animadoras importantes que han pasado por la quinta Vergara, como Soledad Oneto. ¡Echale la culpa, Viña! Ciudad Internacional de la Canción de Viña del Mar. Con ustedes, los animadores oficiales. Soledad Oneto y Felipe Camiroga. Es una experiencia inolvidable. Una de las experiencias profesionales más lindas que he tenido, sin ninguna duda. Un mundo, un sueño, un trabajo, además. Muy potente, muy exigente. Un trabajo muy exigente. Pero lo primero que había sería definirlo como sueño. Trabajamos mucho, lo pasamos muy bien. Y creo que, sin ninguna duda, es uno de los grandes hitos de mi carrera profesional. Pero, por sobre todo, un momento donde disfruté. Disfruté mucho. Disfruté mucho con Felipe. El Festival de Viña, además. Para mí, el Festival de Viña tomó un doble sentido tras la muerte de Felipe. Porque, además, fue la oportunidad de estar con él, de trabajar con él, de conocerlo, de animar el festival de Latinoamérica más importante del mundo. Creo que sigue siendo igual de relevante. Así es que está guardado aquí en lo más, más, más profundo de mi corazón. Es que estábamos bastante nerviosos la primera noche, tal como debía ser. Entonces nos dijeron, miren al público. Entonces nosotros salimos y al público, ¡ah, bravo! Entonces estaban esperando el público. Estaba como encendido, pero el festival todavía no había comenzado. Primera noche, primera vez en el escenario. Fue así como, ¡ay! Que nos palpitaba el corazón. Ser una doctora de noticias, de prensa, que es un mundo súper cuadrado, a un mundo totalmente distinto, mucho más de glamour, de espectáculo. ¿Cómo fue pasar a ese mundo? ¿Cómo recuerdas haberlo vivido? Fue absolutamente sorpresivo. Dije, ¿yo? ¿Seguro? ¿Me estás pidiendo a mí que lo haga? Y fue una grata sorpresa. Creo que la valentía estuvo en dar el paso, en hacerlo. Era un campo totalmente distinto para mí. Era salir además de mi zona de confort. En ese tiempo se usaban dos vestidos por noche. No sé por qué. Venía como una tradición. Entonces nosotros poníamos un vestido, esto es otro. No había WhatsApp en esa época. Si esto parece la predictoria, pero no había WhatsApp. Por lo tanto, te comentaban como por mensaje de texto tu vestido por Twitter o a través de Twitter. Pero mis amigos, digo, los cercanos, te ves linda o me gustó más este que este otro. Yo entendía que eso era parte de lo que estábamos viendo. ¿Volverías a esto? Yo estaba entusiasmada con esa posibilidad. Con la posibilidad de que lo licitara Mega y que pudiese volver a ese escenario. Hoy día creo que no. Hoy día creo que no. Uno nunca sabe, por supuesto. Y no por edad, sino que porque a lo mejor tengo todos los intereses, porque creo que ya fue un capítulo. También me gustaría recordarlo así. Relaciones de Soledad que pensaba que si volvía al festival, o sea, si lo tomaba Mega, lo tuvo hace muchos años atrás, hubiera gustado volver a Quinta Vergara. ¿La habías escuchado decir algo así? Yo no lo había escuchado, pero creo que sí me llamó, estábamos comentando acá mientras veíamos las declaraciones de Soledad Neto, lo parecido que es con la decisión que tuvo que tomar Paulina, que es pasarse del área más seria de prensa a entretención, que es animar el festival. Y lo versátil que es la vida, agrega María Olga. Exacto. Porque no es necesario encasillarte en algo. Si tú eres versátil y lo haces con dignidad, ¿por qué no? Pero ¿sabes qué? La animación ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Porque además, en la época en que a mí me tocó animar, y que venía de la animación de María Olga en la parte femenina, no teníamos ni siquiera camarines, Tonka. Ah, no. No teníamos camarines, no teníamos baños cerca. A ver, espérate, espérate un poco. A ver, el baño era el que estaba abajo. El baño que había en la que estaba arriba. El público, el que decían a tomar el copete y el pisco sour. El baño que tú usabas, la gente. O sea, si tú querías ir al baño, tenías que bajar la escalera de caracol a remangarte el vestido largo. Si es que estabas de vestido largo, yo la verdad que siempre traté de usar vestidos cortos. Empecé con vestidos cortos. Con los tacos, en el poco tiempo que hay. Pero con todo eso. Y la verdad que no teníamos nada en la oreja, nada. No existía el internet, no existía Google ni Wikipedia. No había teleprompter para nada. Entonces, tú tenías que esperar la información que te mandaban los sellos para presentar a los artistas. O sea, la tarjeta era la vida. Sí, y lo que tú pudieras buscar de información de los artistas. Era como ahora todo. Oye, el otro. Que tiene un asesor de vestuario, asesor de peluquería, asesor de maquillaje. Y ahora cuando ayer veo que en la puerta están las fotos de los chiquillos. Yo decía, pero no me tocó con ese glamour. Glamour y con esa sillita y con ese cócter. O sea, una o otra cuenta. Yo apurado, ¿qué foto tenía? Yo por lo menos era un tablón, chiquillo. Un tablón con unos cojines. Ahí me sentaba yo. Era parte de la escenografía. Yo nunca tuve ni tablón, Paulina. Yo estaba detrás del escenario. Llegamos vestidos. Pero no te sentabas. No, pero pregunta. ¿Alojaban en el Hotel O'Higgins? Sí. ¿Alojaban en el Hotel O'Higgins? Era el centro del Festival de Viña del Mar. Y le mando un cariñoso saludo a toda la gente del Hotel O'Higgins. Oye, lo que le dijeron mientras veían las imágenes que sorprendió. Cuando Solio Neto dice, había antes de ella dos vestidos. Y ustedes dijeron, con suerte, uno para todo el festival. Uno. Uno no para todo el festival. Para cada noche. Les cuento, yo en la playa teníamos una televisión en blanco y negro. Entonces apostábamos, y era la época en que Paulina animaba. Apostábamos de qué color era el vestido de la animadora. Ah, porque apostaban. Apostábamos porque el que ganaba no lavaba los platos. Y los que perdían, tocan. Pero porque, entonces, como teníamos tele blanco y negro, entonces nos pasábamos por el balcón a mirar la tele del vestido que tenía color. Y ahí sabíamos el color del vestido. Qué bueno que entendí. Yo pensé que la tele era blanco y negro en ese entonces. No, por favor. No, 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 no. Vítele la blanco y negro. Pero María Olga, había televisores, muchos televisores blanco y negro. Por supuesto, pero como que me confundió un poquito. Yo no hice televisión blanco y negro. Yo les quiero preguntarte, porque ahora hay un anfiteatro, 15 mil personas. Como decía la Paulina, está todo más controlado. Pero María Olga, cuando tú saliste en esa época, ya habían 30 mil almas arriba entre los árboles, los cerros. Yo quiero preguntarte en un minuto para hablar de eso. En un minuto, por favor. Porque nos está llamando rápidamente.